La tremendísima obsesión de la derecha española con las banderas, con llenar de banderas absolutamente todo. De hecho, cualquier evento que hacen, banderita de España. Cualquier medida que proponen, banderita de España. Programa electoral, banderita de España. Todo es banderita de España. Medidas sociales, banderita de España. Subir el salario mínimo, banderita de España. Renovar el Consejo General del Poder Judicial, banderita de España también. Impedir que el despido sea gratuito, banderita de España. Ponerle impuestos a las grandes fortunas, o a las grandes eléctricas, o a los bancos. Banderita de España es siempre la forma de ponerse de perfil. Y además, yo creo, personalmente, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que la mejor forma de defender la bandera de España, y defender a los españoles, y en definitiva, defender la patria. Porque si a ti te gusta tanto ondear la bandera de España, quiere decir que te sientes de alguna manera patriota. Pues si de verdad te sientes patriota, igual deberías estar más preocupado por dar respuesta a todas estas cosas que he ido diciendo. Es decir, si se sube el salario mínimo, si tenemos más trabajo, o si se le ponen impuestos a grandes fortunas, o se le perdonan por otro lado, o si se le ponen impuestos a las grandes eléctricas, o a la banca, o si pagan los precios más bajos porque hay cadenas de comida que están inflando los precios a costa del contexto político para ganar más dinero a las puertas. Bueno, pues ese tipo de preguntas son las que de verdad definen si eres patriota o no eres patriota. Porque hay gente que durante mucho tiempo, y ojo, porque nos llegaron a engañar a muchos, y yo de hecho durante mucho tiempo también me lo creí, y por eso la izquierda ha tenido siempre esa relación complicada con España, que ser patriota era precisamente eso, gritar muy fuerte, viva España cada dos por tres, y ondear muy fuerte la bandera y ponerla en todos los sitios posibles. Pero no, la diferencia entre un patriota de verdad y un patriota de pacotilla, es que el patriota de pacotilla grita mucho el nombre de España, agita mucho la bandera, la pone en todos los sitios donde sea posible, es decir, ahora vamos a hablar de esto, de la nueva gran propuesta del Partido Popular y Vox, que es una vez más, oh sorpresa, poner una bandera gigante en algún sitio, de manera absolutamente ridícula. Pero bueno, es menos hacer eso, que es de patriota de pacotilla, y es más preocuparte por las cosas del día a día, es de verdad preocuparte por los españoles, preocuparte por de verdad la patria, que al fin y al cabo es la gente que integra esa patria, no es una idea que sobrevuela, que está por ahí perdida en el mundo, y que solamente la honra si la agita es muy fuerte una bandera. No, tiene que tener consecuencias materiales en el patriotismo, que es lo que muchas veces les falla, y por eso están tan contentos con las banderitas en todos los lados, y mientras tanto ayudando a que las empresas tributen lo menos posible, o tributando directamente en paraísos fiscales mientras se sienten los más españoles del mundo. Eso no es ningún tipo de patriotismo, eso es ser un cara dura. Pero bueno, ¿cuál es la última gran propuesta del Partido Popular y Vox? Este caso ha sido en Asturias. Foro y Partido Popular aprueba la propuesta de Vox para que Gijón tenga una plaza y una gran bandera de España. La enseñanza nacional se ubicará en la plaza del Humedal, pero aún no se conoce cuánto medirá ni cuánto costará, ni tampoco qué lugar se renombrará para que el país esté en el callejero Gijones. Las cosas que de verdad interesan a los españoles, amigos y amigas, que hay una bandera grande en Gijón, igual que la bandera grande que había en Colón. Había digo, ¿por qué digo había? Porque resulta que han quitado la bandera. Esta cuenta no es de Díaz Ayuso, es de una parodia de Díaz Ayuso. Dice, así ha amanecido Colón hoy sin la bandera de España. Sin duda, una nueva concesión del gobierno de Sánchez Castejón a los separatistas me tendrán enfrente. Este tuit, que es evidentemente una parodia de Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no está tan lejos de ser una parodia, creedme que no está tan lejos de ser una parodia, si de verdad la posibilidad de que hubiese o no hubiese bandera de España en Colón dependiese de Pedro Sánchez. Porque evidentemente esto depende de la comunidad o del ayuntamiento, porque los dos gobiernan el Partido Popular en Madrid. En Colón, ya sabéis, hay una bandera de España también gigante para que los españoles no se nos olvide que vivimos en España y cuál es nuestra bandera. Bueno, en Colón también, que es como el sitio por excelencia que aman tanto la derecha española y se van a manifestar ahí siempre. Que les salen siempre regular las manifestaciones. Recordad la foto del trío de Colón de Casado, Rivera y Abascal. Casado y Rivera están los dos fuera de la política y Abascal es el único que se mantiene. O sea, es un poco plaza maldita. Bueno, pues ahora falta la bandera, porque la habrán bajado para arreglarla, para remendarla o para lavarla, porque estará bastante sucia con el grado de contaminación atmosférica que hay en Madrid. Pero bueno, la cosa es que seguramente si se hubiese bajado estaría diciendo Isabel Díaz Ayuso, maldita sea, el gobierno de España odia la bandera española. Bueno, esto es broma. Pero la cosa es que lo de proponer, y esto no solamente es una cosa de Gijón, es una cosa que ocurre en casi todos los municipios, que es como al mismo tiempo que nos oponemos a que haya la posibilidad de que se cuelgue la bandera del AGTBI del ayuntamiento o al lado de la española, evidentemente, porque en los ayuntamientos está la bandera española y del municipio, siempre, y de la comunidad autónoma también. Al mismo tiempo que prohibimos que se cuelguen las banderas del AGTBI, que prohibimos manifestaciones en contra de la violencia machista, que literalmente ha ocurrido en muchos ayuntamientos donde empezó a gobernar el Partido Popular con Vox, en contra de la AGTBI, en contra de manifestaciones de violencia machista, y prohibimos literalmente obras de teatro que nos parecen escandalosas porque somos la nueva Inquisición del siglo XXI, o películas de animación en las que hay un beso entre dos mujeres, pues al mismo tiempo que hacemos todo eso, tampoco ponemos encima propuestas de machado o calado social, sino que simplemente nos preocupamos porque haya banderas de España en absolutamente todos los sitios. No sé si tendrás trabajo, no sé si habrá una gran inversión pública en servicios sociales del municipio, no sé si cuando, yo qué sé, haya algún tipo de agresión machista, vamos a dejarte manifestarte en contra de la violencia machista, o si te sentirás representado porque hemos puesto una bandera LGTBI de apoyo al colectivo LGTBI en momentos en los que, pues, por desgracia está siendo muy criticado por estas partes de la ultraderecha. Todas esas cosas no sé si las haremos, pero eso sí, una banderita de España en todas las esquinas del pueblo te vamos a poner, y vas a sentirte más española que nunca, que es como, bueno, pues, gracias por defender de esa manera a nuestro país. Además, siempre ponen el grito en el cielo cuando se trata de gastar dinero en cosas, como dicen, ¿y cuánto cuesta la bandera esta LGTBI? Pero, en cambio, después llenar todos los rincones y poner banderas gigantescas, que por cierto cuestan cientos de miles de euros, este tipo de banderas gigantescas, ahí, bueno, son dinero bien gastado, porque eso de verdad no habrá para comer, pero se puede comer bandera de España. Bueno, vamos a continuar con la noticia, porque supongo que será un poco lo de siempre, pero no tiene desperdicio la forma de justificar como una especie de patriotismo máximo de... Hace falta una bandera de España gigante en esta ciudad, era insostenible, la gente iba por la calle y decía, yo no sé dónde estoy, si estoy en París, si estoy en Budapest, si estoy en Londres, no sé dónde estoy, necesito ver la bandera de España, decían en Gijón constantemente, por fortuna, llegó Vox, llegó el PP, llegó a fuera Asturias para poner encima de la mesa esta gran problemática. Dice así, Gijón se convertirá en la segunda ciudad asturiana que contará con una bandera de España del gran tamaño, menos mal. La propuesta llegó al pleno municipal de este miércoles de la mano de la única concejala de Vox en el consistorio. Hacen política útil. Oye, no sé muy bien de qué va esto de hacer política, pero una bandera me la podríais poner, una bien grande. Y fue apoyada por todo el equipo de gobierno, integrado por Foro y Partido Popular, además del voto a favor del Adil no escrito que abandonó el partido de ultraderecha hace unos meses, Oliver Suárez. La ciudad contará además con una plaza de España. Enhorabuena. La plaza se ubicará en Plaza del Humedal, es la única incógnita que se ha desvelado. Lo que todavía no se sabe son sus dimensiones y lo que costará. Tal vez, por competir con Oviedo, la enseña supera los 54 metros cuadrados que mide la que colocó en 2019 el Partido Popular en la plaza de la escandalera de la capital. O sea, sobre un mástil de 25 metros de altura. Es decir, 54 metros cuadrados de bandera y 25 metros de altura. Que de verdad, me parece alucinante como estas competiciones de ver quién tiene la bandera más grande. No quién tiene la ciudad más limpia, con los servicios sociales más decentes. O yo qué sé, como en Barcelona en la anterior legislatura que se aprobó que hubiese un dentista municipal para que, porque es una cosa que no entiendo demasiado, pero que, por desgracia, todavía la salud bucodental, la salud mental y, por ejemplo, el fisioterapeuta, todas esas cosas son sanidad, al fin y al cabo, son cosas de salud importantísimas que están privatizadas. Bueno, y las gafas, por supuesto. No se me olviden las gafas. Esto también hay que pagarlo al 100%. Bueno, pues son cosas que están privatizadas al 100%. Y como no tengas dinero, no tienes salud bucodental, no tienes fisioterapeuta, no tienes salud mental, porque los psicólogos, vamos, lo que cuestan también la privada es una maldita locura. Y si vas por la pública, igual, tienes un problema hoy y te dan cita para un año, que es como, pues, ya estaré jodido del todo. Y las gafas, exactamente lo mismo. Yo soy una persona disfuncional, sin gafas. Imagínate que no tienes un duro, pues te quedas sin gafas, tío. Bueno, la cosa. Imaginad que se podría haber llegado, yo que sé, a competir por cosas de ese tipo de... Pues en Barcelona, por ejemplo, se abrió una consulta de dentista para gente que no tenía recursos para pagarse un dentista privado. Que es como una cosa que era súper novedosa y que ojalá se implantase en todos los municipios. Oye, pues ¿por qué no se ponen a discutir entre los municipios o a competir por ese tipo de cosas? Pues mira, somos el primer municipio en España o el segundo o el tercero. O somos parte de una red de municipios que va a tener por primera vez dentistas municipales. Para gente que no se puede pagar dentistas porque cuestan una pasta en la privada. O fisioterapeutas municipales para reducir también los dolores de la gente que trabaja y no se puede permitir ir al fisioterapeuta porque es muy caro. O salud mental. Psicólogos para la gente de la ciudad. No. Lo que están discutiendo son cosas tan importantes como si tenemos o no una bandera de 54 metros cuadrados a 25 metros de altura. Y estamos compitiendo con Oviedo a ver si tenemos la bandera más grande nosotros. O si tenemos la bandera más grande que Colón todavía porque somos más españoles y porque de verdad es un gran problema que la gente anda por las calles de España y dice pero maldita sea no sé en qué país estoy. No sé si estoy en Suecia de repente, en Noruega. No sé si de repente pues estoy en México porque joder no veo la bandera de España de verdad. O sea, estas son las grandes cosas que necesitan hacer y esto cuesta una pasta. Esto cuesta cientos de miles de euros. Todavía no te lo ha ascendido cuánto costará pero vamos. Ha ocurrido en todos los municipios donde gobierna el Partido Popular con Vox que es como si les ocurre de repente no sé muy bien qué hacer pues venga banderita gigante de España es como pues vale o sea si esa es vuestra forma de hacer política si eso es todo lo que tenéis que aportar mientras en el Congreso los diputados las fuerzas de la coalición progresista pues yo que sé van subiendo el salario mínimo suben las pensiones mejoran los subsidios de desempleo etcétera, etcétera pues ellos que se preocupen de seguir poniendo banderitas muy grandes ahí donde gobiernan que les va a ir fetén en las próximas elecciones y por supuesto que sigan con el que vote vote chapote que sigan con me gusta la fruta y que sigan con las tonterías de siempre que les va a ir fetén oye banderita de España y cuando te pregunten oye y alguna medida social tú les dirás pero no has visto todas las banderas de España que más social hay que ver la bandera de España durante todo el día pues cuando eso la gente te pregunte oye que has hecho en este municipio si solamente puedes decir que has puesto banderas muy grandes de España suerte en las próximas elecciones